¿Cuál es el material necesario para realizar buenas fotografías? Esta suele ser la pregunta más habitual cuando queremos realizar fotografías y el resultado no nos convence. ¿Qué objetivo necesito? ¿Qué cámara es la más correcta? ¿Qué ajustes realizar? ¿Qué flash me he de comprar? ¿Qué accesorio? ¿Es correcta mi cámara, mi objetivo para realizar cierto tipo de fotografía? etc. Este otro tipo de preguntas son las preguntas más habituales y las más difíciles de contestar, porque hay infinidad de combinaciones posibles e infinidad de resultados. Pero un buen fotógrafo es aquel que con las herramientas que tiene obtiene la imagen más parecida a la idea que él tiene en mente. Ya sea con herramientas de primera línea de gama hiper profesional y a un cierto precio, o con el material más básico y sencillo que tenga a su alcance. Siempre hemos de buscar cuáles son las limitaciones de nuestro equipo y qué es lo que queremos obtener, e intentar conseguir un equilibrio entre lo que tenemos y lo que necesitamos. Todo el material que no tenemos hemos de valorar si necesitamos comprarlo realmente o si podemos construirlo o utilizar algo del ambiente para conseguir ese efecto que nos daría ese tipo de material. Estamos muy acostumbrados a ver tutoriales de grandes gurús fotográficos en los cuales nos dicen que usando esta cámara, usando este flash, usando este accesorio conseguirás esta foto espectacular. Y sí, seguramente es cierto que esa fotografía la han realizado con ese material. Pero en muchos casos, ese mismo tipo de fotografía o una imagen muy parecida a esa fotografía la podríamos hacer de una forma mucho más simple. Evidentemente, una cosa es realizar las fotografías a nivel profesional y otra opción muy distinta es realizarlas a nivel amateur, a nivel aficionado. Si pienso a nivel profesional, lo que busco es amortizar el material que compro, que lo pueda usar habitualmente y ese material me facilite el tiempo, la calidad o la comodidad y sobre todo la fiabilidad. Puedo usar material chino, material fabricado en casa y seguramente obtener el mismo resultado que con un material muchísimo más caro. ¿Dónde está la diferencia? En que el material más caro, más profesional, normalmente me va a obtener una uniformidad en todo el trabajo, una fiabilidad de que siempre que voy a hacer la fotografía, el material va a responder de la forma correcta. Y la comodidad de, por ejemplo, cuando tengo que hacer una fotografía a una cierta altura y colocar la cámara en un soporte y controlarla remotamente desde abajo, puedo disparar la cámara, puedo enfocar, puedo cambiar el diafragma, velocidad, ISO, cualquier valor, desde cualquier ubicación, sin la necesidad de coger una escalera, subir hasta donde tengo la cámara, tocar la cámara o coger la cámara, desmontarlo, modificar los valores, volverla a colocar... Eso no es rentable. Cuando tengo que hacer fotografías a nivel profesional, estas diferencias pueden ser claves. O cuando tengo un flash sencillo y hago una serie de fotografías y una fotografía es más cálida, la otra es más fría, una se dispara con más potencia, otra con menos potencia, eso no me da uniformidad. Y eso puede hacerme perder la fotografía buena o que la buena fotografía de una sesión que esté realizando no sea correcta de luz, de color, etc. y tenga que salvarla como pueda, con lo cual voy a invertir más tiempo y la calidad va a ser más baja. En cambio, si tengo un enfoque que no es profesional o un enfoque profesional de algo puntual a lo que no me dedico habitualmente, posiblemente no voy a amortizar nunca comprar un material que vale unos cientos o miles de euros o de dólares cuando ese material es para hacer algo puntual y concreto. En ese caso, si lo puedo fabricar, puedo usar herramientas que tenga a mano o alquilarlo, seguramente va a ser mucho más práctico y evidentemente más económico. Y el resultado puede ser el mismo. Piensa, por ejemplo, que quieras hacer una fotografía de un retrato, de una novia, por ejemplo, donde queremos una luz extremadamente suave. ¿Cómo conseguimos una luz muy suave con una luz muy grande? Una luz muy pequeña, por ejemplo, un flash enfocado directamente hacia la persona retratada, me va a conseguir una iluminación muy dura. Esa iluminación dura, si uso una ventana muy grande o un paraguas grande o un reflector enorme, pues me va a suavizar esa imagen. Cada cosa tiene un precio. Si no tengo nada a mano, puedo usar una pared blanca, acercar a la novia a la pared y el flash enfocarlo hacia la pared. ¿Qué voy a conseguir? Que la fuente de luz no sea el flash, sea la propia pared, porque el flash envía la luz a la pared y la pared es la que refleja toda la luz y la envía a la novia. Por lo tanto, en lugar de tener una superficie pequeñita de la lámpara de flash, estoy usando una superficie enorme de una pared que puede ser realmente grande. Por lo tanto, el coste que he podido tener para realizar esa fotografía puede ser cero, porque no he necesitado colocar ningún accesorio en el flash. Pero si no siempre voy a tener una pared disponible para realizar la fotografía, ahí es donde podemos necesitar comprar o alquilar o construir material fotográfico para crear, en cualquier circunstancia, nuestra fotografía. Otra obsesión muy habitual es que con mi cámara no puedo conseguir grandes fotografías. Es cierto que cada cámara tiene sus limitaciones y de eso ya se encargan los fabricantes, para que siempre queramos comprar una cámara superior o una cámara más nueva, por el ruido, la velocidad de disparo, la sensibilidad de autofocus, etc. Pero eso no significa que con nuestra cámara no podamos realizar unas fotografías espectaculares o incluso con un móvil. ¿Por qué no he de poder hacer las fotografías con la cámara de gama más alta? La calidad puede ser perfectamente buena. Evidentemente tendrá sus limitaciones, pero depende del tipo de fotografía que vaya a realizar, puede ser suficiente. Evidentemente un móvil no lo puedo sincronizar con flashes, no puedo hacer ciertas opciones, el sensor es muy pequeño, tendré muchos más problemas de latitud de exposición, etc. Pero aunque yo tenga una cámara compacta, una cámara reflex sencilla o la cámara más completa del mercado, he de discriminar lo que es calidad de la fotografía de las limitaciones de mi equipo. En muchos casos hay muchas cámaras que tienen la misma calidad porque es el sensor el que nos da esa calidad. Tener una cámara de gama más alta en muchos casos no aumenta la calidad de la imagen. Consigue que el autofocus sea más sensible o la cantidad de disparos por segundo sea más elevada. Pero eso, dependiendo del tipo de fotos que vayamos a realizar, puede ser importante o no. Por lo tanto, lo que es muy importante es conocer nuestro equipo y saber sacarle el máximo provecho posible. Si tenemos una cámara, sobre todo si es una cámara reflex con objetivo intercambiable, normalmente tendremos un objetivo básico, los que vienen normalmente. Estos objetivos también les podemos sacar mucho provecho y si necesitamos conseguir imágenes de más definición, de más luminosidad, siempre podemos ir a buscar objetivos de más calidad. Pero no menospreciemos el material que tengamos y busquemos siempre el rendimiento que tengamos. En muchas ocasiones hay fotógrafos que se quejan de que su calidad de imágenes es mediocre y el problema es que no le están sacando el partido al equipo que tienen. Ven imágenes que hacen otros fotógrafos buscando, por ejemplo, un fondo desenfocado y se quejan de que la apertura es baja. Es decir, la máxima apertura de diafragma tiene un valor 4.5, 5.6. ¿Esto qué implica? Que no puedo abrir mucho el diafragma y desenfocar mucho el fondo. ¿Vale? Es un problema. ¿Cuál es la solución? Evidentemente comprar un objetivo de mayor calidad. Pero si no lo tengo, pues una solución muy fácil es el protagonista acercarlo a la cámara. Si en lugar de mantener la distancia entre el protagonista de la foto y el fondo, acerco el protagonista a la cámara, al enfocar el objetivo a esa persona o ese objeto, y tenerlo mucho más cerca, con el mismo valor de diafragma voy a tener un fondo más desenfocado. Cuanto más cerca, más exagerada será esta diferencia de foco entre el primer plano y el fondo. Por lo tanto, siempre hay muchas soluciones para conseguir mantener la máxima calidad y sacarle mucho partido a nuestro equipo fotográfico. Piensa también que, en muchos casos, la fotografía final se ve en un espacio web. Es decir, página web, redes sociales, etc. Cuando yo veo imágenes en una página web, en una resolución relativamente pequeña, es relativamente poco importante si mi cámara tiene 12 millones de píxeles, 24 millones de píxeles o 80 millones. Porque no lo voy a apreciar a un tamaño pequeño. Si tengo que hacer una ampliación muy grande, tengo que ir a impresión o tengo que hacer una ampliación a un tamaño gigante, sí que puede ser muy importante o clave. Pero siempre hemos de valorar cuál es el valor que realmente nos interesa. Y no caer en la trampa de los fabricantes que siempre nos enseñan por marketing cuál es la necesidad que nosotros tenemos y que ellos nos ofrecen. Lógicamente, pagando. Eso muchas veces es muy engañoso y nos hace creer que la que posiblemente era la mejor cámara hace 5 o 10 años, a día de hoy es una auténtica porquería de cámara. Porque han salido 2, 3 modelos nuevos desde esa cámara. Esa cámara, si era buena hace 5 o 10 años, continúa siendo buena hoy en día. Que evidentemente se habrá superado y se habrá conseguido otros niveles de calidad. Evidentemente. Pero si antes era buena, hoy ya no lo es. O si tengo una cámara sencilla, eso me implica tener fotografías de mala calidad. Tenemos alumnos que tienen cámaras muy sencillas y hacen unas imágenes increíbles. Por lo tanto, la cámara no hace el fotógrafo. Es el fotógrafo el que crea la imagen con el material que tenga. Insisto, no nos obsesionemos con el material que tenemos. Siempre es interesante mejorarlo y adquirir el mejor material posible. Pero lo más importante es sacarle el máximo provecho a aquel material que tengamos. Y con creatividad, llegar a conseguir el efecto que queramos con lo que tengamos a mano. Déjame un poco más.